JORJITO CARBAJAL como con Marcela Basteri ellas creen y confían mucho en que Marcela Basteri pudiera ser la indigente que se encuentra ya llamada Honorina supuestamente y que ahora se encuentra en el hospital psiquiátrico Moyano que se encuentra en Argentina bueno pues resulta que ellas están preparando ya tienen confirmado para este próximo 7 de septiembre es decir casi en un mes en 20 días más o menos van a hacer una marcha en la que están invitando a todos los medios de comunicación a nivel internacional y a los fans de Luis Miguel y a gente que cree y confíe en que es posible que encuentren a Marcela Basteri van a pararse en esta marcha va a ser hasta el hospital Moyano donde van a permanecer algunas horas tratando de pues de presionar y de pedirle a las autoridades del hospital que le den la libertad a esta mujer indigente pues de que tome sus propias decisiones a qué decisiones me refiero que pueden ser a que permanezcan en el psiquiátrico si es que ella quiere a que sea libre de recibir visitas a que pueda hablar con quien pues con quien ella quiera y que no la tengan tan tan presionada ni tan vigilada entonces ellos ellos están exigiendo todo este tipo de cosas y además están exigiendo que las autoridades pues también entren a este caso y en realidad les aprueben la prueba de ADN para que puedan comprobar si es o no es Marcela Basteri porque además aquí ya está de por medio también que si la embajada de España la embajada de Italia la embajada de no sé qué tantos países que supuestamente algunos medios de comunicación han dicho que ellos ya han confirmado que no es Marcela entonces finalmente la familia de Luis Miguel pues no están conformes y finalmente también es la familia de Marcela Basteri entonces bueno pues ya se están uniendo y me dicen que van a ir fans y seguidores desde todas partes del mundo ya hay por ahí en la lista gente que va de Italia gente de Phoenix gente de la India gente de bueno obviamente de Argentina gente de otros países incluso también de México entonces bueno pues ya nos estaremos enterando pero lo que sí quiero comentarles e informarles a las primas de Luis Miguel y a los fans en general es que ya es muy probable es ya casi un hecho que Luis Miguel volverá a aparecer en un programa de televisión va a estar sentadito en un foro de televisión va a estar contestando todas las preguntas que se les hagan y obviamente van a entrar estas preguntas que tienen que ver con su papá Luisito Rey y que tienen que ver también con su mamá Marcela Bastieri incluso incluida la indigente Honolina Montes además de Hugo López y además de mucha gente que se dio a conocer públicamente pues a través de la serie de Luis Miguel este programa en el que Luis Miguel reaparecerá es el de Marcelo Tinelli este conductor argentino que bueno recordemos que en los años 90 él tenía un programa de televisión y fue en ese programa donde Luis Miguel reapareció después de la muerte de Luisito Luisito Rey de su papá fue el primer programa al que Luis Miguel aceptó ir habló de lo que había sido la muerte de su papá lloró en ese programa por el apoyo el cariño que le demostró el público que estaba en ese programa y demás y bueno desde ese momento él y Marcelo Tinelli se hicieron muy muy amigos Marcelo es un es uno de los mejores conductores que hay por allá tengo entendido y además es un tipazo que nunca ha hablado pues cosas íntimas ni mucho menos de Luis Miguel entonces gracias a a esta relación bueno él regresa con su programa de televisión Showmatch y entonces ya lo invitó desde hace desde hace mucho tiempo desde que estaba la serie en la mitad de sus capítulos ya lo estaban platicando pero ahora dadas las circunstancias de todo lo que ha salido en Argentina tanto escándalo que hay diario respecto a este tema bueno pues Marcelo habló con Luis Miguel le pidió que por favor le acepte la invitación y Luis Miguel solamente le pidió tiempo para poder coordinar su agenda y es tal el interés de Marcelo y la confianza que tiene en que la visita de Luis Miguel obviamente pondría su programa en el rating internacional pues que ha decidido cambiar la fecha de arranque ya tenía desde mayo de hecho viene ya con fechas para estrenarlo luego junio luego julio y así se ha venido y el caso es de que ahora ha decidido dejarle la fecha de inicio de arranque del programa a Luis Miguel esto quiere decir que Luis Miguel podrá decir este qué fecha puede ir y ese día va a arrancar el programa de Marcelo que sin duda obviamente está Marcelo asegurando que el programa va a ser un éxito y que lo vamos a ver absolutamente en cualquier parte del mundo donde conozcan a Luis Miguel y donde conozcan la historia que tiene que ver con su vida con sus padres y en especial con Marcela Basteri entonces bueno eso está pasando por el lado de Luis Miguel pero además para acabarla en Argentina también el día de hoy continúa el escándalo sobre la viuda de Hugo López que insiste en demandar a Verónica Castro porque Verónica le dijo públicamente que Hugo López la había robado según esta mujer bueno dice que no que Hugo nunca hizo esas cosas que Hugo ganaba muchísimo dinero y no tenía necesidad de robar nada y mucho menos de robarle a Verónica Castro me llamó mucho la atención que las recientes declaraciones la viuda de Hugo López dijo que que era tan tan bien lo que ganaba Hugo que en algún momento Hugo López le compró un avión a Luis Miguel el avión que tenía Luis Miguel el primero que había comprado se lo vendió a Hugo López y luego Luis Miguel se compró uno mucho mejor digo creerlo por el lado de Luis Miguel si lo creemos porque es un tipo que ha ganado muchísimo dinero desde que inició su carrera pero creerlo por el lado de Hugo López que a fin de cuentas era un manager y que un manager normalmente cobra el 20 o máximo el 30% de comisión sobre lo que gana el artista pues se me hace exagerado o sea pues cuánto cuánto debió haber ganado como para poderle comprar al artista un avión cuando no se puede comparar finalmente el sueldo del manager con el del artista estamos hablando de un 70 o 80% de diferencia en cantidades de sueldo entonces bueno pues son las cosas que la viuda de Hugo López se ha atrevido a decir allá en Argentina y bueno pues vamos a ver qué pasa ella insiste en querer demandar a Verónica Castro ella insiste en que pues todo lo que dice Verónica son mentiras aunque también queda claro que cuando Verónica y Hugo López estuvieron trabajando juntos pues ella ni siquiera existía en la vida de ninguno de los dos pero bueno vamos a ver qué pasa ya nos estaremos enterando pero esto es lo que está pasando alrededor de Luis Miguel de las primas de Luis Miguel y de la viuda de Hugo López allá en Argentina así que bueno pues este esto fue todo por hoy los espero el día de mañana ya saben aquí en Corjito Carvajal por favor este escribanme a través de las redes sociales mi Facebook es Jorge Carvajal el Twitter y el Instagram es Jorjito Carvajal y bueno aquí también dejen todos sus comentarios en este video este que me encanta leerlos y me encanta contestarles en cuanto puedo muchísimas gracias mi nombre es Jorge Carvajal y así me despido Jorjito Carvajal Jorjito Carvajal